Hoy llegamos a la última conferencia del ciclo Molière et Mysterium y es para mí un placer presentar a la última conferenciante a Victoria Peña Romo, a la que además yo tuve el gusto de conocer hace muchos años cuando estaba en la iglesia de San Andrés, justo al lado del museo, haciendo una excavación interesantísima, claro dentro de su especialidad, que como vamos a ver, que es la arqueología funeraria, sobre todo infantil y además fue una excavación en la que salieron cosas interesantísimas y además que era continuación de la que se había hecho muchos años antes en el solar de nuestro museo. Pero bueno, como me figuro que mucha gente no la conocerá a lo mejor tanto, voy a hacer una breve semblanza para que todo el mundo, bueno, tiene un currículum amplísimo, pero bueno, vamos a hacer un resumen. Victoria Peña es licenciada en la Especialidad de Historia Antigua por la Universidad Complutense de Madrid y en esta universidad también cursó el doctorado, centrándose en el mundo funerario, fenicio y púnico y especialmente en temas relacionados con la infancia y el infanticidio. Desde siempre ha estado muy interesada por la arqueología funeraria, como hemos comentado, de tal manera que amplió su formación en antropología y paleopatología en distintas facultades españolas europeas. En paralelo ha desarrollado una amplia carrera de gestión de más de 25 años, de gestión en arqueología, ocupando puestos tan importantes como la dirección del Parque Arqueológico de Recópolis o en el Museo Arqueológico Nacional. Ha participado y sigue participando, como hemos estado comentando ahora en este rato que hemos estado conversando, en diversos proyectos de investigación arqueológica en el ámbito fenicio-púnico. Los más recientes los desarrolla en la ciudad fenicia de Utica y en el Tofe de Cartago, ambos en Túnez, pero también en el templo de Tutmosis III en Luxor, en Egipto, y en el yacimiento orientalizante del turuñuelo que está en Badajoz. En todos ellos ha sido responsable de los estudios antropológicos. Además, es investigadora y miembro del comité de dirección del Centro de Estudios Fenicios y Púnicos, el CEFIP, y también ha participado en muchísimos congresos y foros sobre antropología y sobre estos temas pues tiene varias publicaciones sumamente interesantes. Pero bueno, yo ya no le quiero quitar más tiempo. Me parece maravilloso que haya elegido a la princesa Ibera y Milte para acabar, para finalizar este ciclo. Yo creo que no podríamos acabar de mejor manera. Bueno, luego Rosé y yo entraremos un momentito a despedirnos, pero bueno, de momento tiene la palabra Victoria Peña. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, gracias a ti, gracias a todos por estar ahí, al otro lado de la pantalla. Efectivamente vamos a empezar a hablar de Milte, de Milte, la princesa Ibera, de la que bueno, iba a decir que sabemos poco, seguramente todo el mundo ha empezado diciendo lo mismo, pero en este caso es una gran verdad. Es posible que alguno de los que estáis aquí tengáis muchas expectativas de conocer, bueno, esta princesa, quién fue, qué hizo, qué. Pues es posible que os salguéis decepcionados porque a lo mejor más que aprender vais a desaprender o voy a tener que decir que realmente lo que sabéis no es cierto. Me da un poquito de pena, pero eso sí. Bueno, como veis, bueno, he elegido esta imagen que veis aquí en la portada porque no sé si conocéis la ciudad de Baeza, que está muy cerquita de Casturo, precisamente el lugar de nacimiento en principio parece ser de Milte, está muy cerquita de Casturo y bueno, en su plaza está esta estatua que supuestamente es ella. Así que pues ahí os dejo a la bella princesa de Milte y vamos a empezar justamente a desmentir. Bueno, ¿quién se ha dicho que es Milte? ¿Quién se dice que es Milte? Bueno, Milte es la mujer de Aníbal, el famoso Aníbal Barca, con el que se casó más o menos para situarnos en el tiempo, en el 221-220 a.C. y era una princesa, supuestamente, de la ciudad íbera de Casturo, una ciudad oretana. Parece que era la hija del rey Mucro de Castulo para algunos, para otros de Castalio de Cisra, en fin, hay versiones para todo. Era, parece ser descendiente de Mílico, que es supuestamente, bueno, hijo de un sátiro y la ninfa Mírice, con lo cual le están dando desde el principio una ascendencia griega, pero sobre todo una ascendencia mítica, ¿no? Ya empezamos con los problemas. Es además la madre del hijo de Aníbal, Aspar, cosa que tampoco está tan clara, ya lo vamos a ver, pero es como nos llega a nosotros, es la madre de Aspar. Y además, bueno, pues parece ser que muere, posiblemente en el 214, es una muerte muy temprana, bastante joven, precisamente cuando Aníbal está en la campaña italiana, digamos, de la Segunda Guerra Pública. Parece ser que por una epidemia de peste, para otros por un naufragio, porque algunos la sitúan en Cartago, pero no llegó a Cartago, otros parece que sí llegó, pero al final volver, en fin, hay un montón de historias que, bueno, pues nos han construido realmente un personaje que, tal y como lo vemos, pues debe distar bastante de la realidad. Veis que además tenemos pocos datos, pero es que además esos pocos datos, pues no está muy claro que sean ciertos. Vamos a empezar a ver qué puede ser cierto y qué no de todo esto. Como siempre, pues vamos a ver fuentes clásicas. Solamente hay dos fuentes clásicas que nos hablan de Inice, mejor dicho, que nos hablan, nos dicen algo, de la mujer de Aníbal. Uno es Tito Livio, que es del único que nos fiamos al principio y él realmente no habla de Inice. De hecho, no dice su nombre. Suponemos que se refiere a ella cuando dice lo único que dice. Dice exactamente, Cástulo, ciudad de Hispania muy fuerte y noble y tan adicta a los cartagineses que la esposa de Aníbal era oriunda de esta ciudad se pasó a los romanos. O sea, que ni siquiera está hablando de ella. Realmente habla de una ciudad que, bueno, tan malos eran los cartagineses que incluso la ciudad, una ciudad importante que era muy adicta a Aníbal porque era el lugar del nacimiento de su esposa, pues se pasó incluso a los romanos. Con lo cual, bueno, eso es todo lo que dice Tito Livio y eso es todo lo que más o menos podemos estar seguros. Ya sabemos que tampoco Tito Livio siempre, entre comillas, todo es de fiar, pero es bastante más fiable que el siguiente autor, la siguiente fuente, que sería Silo Itálico. Muchos de los especialistas en esta época directamente ni le consultan, lo cual a mí me da bastante curioso. Pero es cierto que, claro, Silo Itálico en su púnica, en su obra donde realmente habla, nos habla de Emilce y de su hijo también, por cierto, claro, es un poema épico. Realmente son versos, es una épica dramatizada y lo que trata de plasmar, pues son las gestas romanas, ¿no? Son las gestas de la segunda guerra pública. Con lo cual, claro, es otro estilo, no es historia, ¿no? Entonces, como si, no sé, quisiéramos reconstruir o… y eso sería mucho más cercano. Y queríamos comparar, pues no sé, el mío Cid con el Cid histórico. Y ahí habría más datos, es decir, que ahí podríamos decir que hay más paralelos. Aquí realmente es difícil de lo que dice Silo Itálico poder decir que realmente es verdad. ¿Qué es lo que cuenta Silo Itálico? Es lo único también que tenemos de él. Hay dos episodios simplemente. Uno es una visita, no cuenta la boda, por ejemplo. Hay quien dice no cuenta la boda, no dice nada de la boda, simplemente cuenta una visita que Aníbal hace al santuario en Milcar, a Cádiz, y donde parece ser que se lleva a Emilce y a su hijo. Por cierto, a su hijo no le pone nombre, dice que se va con su hijo, que dice que ha nacido justamente en las puertas, dice, del sitio de Sagunto, el episodio que tiene lugar en el 219. Entonces, en ese momento es cuando se supone que nace el hijo, por tanto, están en el santuario de Cádiz, porque parte, ya se ha declarado la Segunda Guerra Pública, se ha declarado la guerra y parte a Italia, a todo su periplo italiano, a cruzar los Alpes. Entonces, van al santuario y, bueno, pues lo único que ocurre es que hay una ofrenda rápida y entonces es el discurso, digamos, de que se está lamentando Emilce porque Emilce quiere irse con él y, bueno, es como muy dramático. Entonces, pues, él dice que no, porque, claro, él teme que si desembarcan los romanos en la península, pues vayan a utilizarla como moneda de cambio. Entonces, lo que quiere es que se embarque directamente a Cartago, a Cartago Túnez, a Cartago. Bueno, esa es casi toda la discusión que tienen. Ella, pues, es verdad que aprovecha ahí, Silo Itálico, a dar unas pinceladas de cómo sería ella, ¿no? Pues cómo se comporta, cómo ama, adora a su marido, mujer enamoradísima, cómo es joven, bella y maravillosa, pero, bueno, lo cierto es que es algo como muy teatralizado, muy épico, ¿no? Hay un segundo episodio, ¿no? Bueno, efectivamente ella embarca, embarca con su hijo a Cartago y el segundo episodio donde aparece ella es que Aníbal está ya en Italia, bueno, está justamente en el momento en el que ha perdido el ojo, o sea, es que pierde el ojo derecho por una infección y, bueno, pues, justamente después del tema del ojo infectado, directamente habla que recibe, llegan unos senadores, dice, de Cartago y le dicen que su hijo ha sido seleccionado para ser inmolado en los altares, dicen, no, dicen, en los altares de Cartago, aludiendo a la costumbre, según los romanos, de sacrificar a los niños elegidos, pues, entre las mejores familias y tal, entonces han elegido a su hijo. No dice tampoco en ningún momento el nombre, ¿no? Y, bueno, pues, todo este episodio es absolutamente los llantos de Imilce, de cómo, claro, despotica sobre, de unas costumbres bárbaras, cómo eso es posible y luego qué dice Aníbal al respecto, cómo argumenta para que su hijo no deba ser sacrificado, ¿no? Y parece que lo consigue. Bueno, eso es todo lo que dice de Imilce. Tampoco es mucho para lo que después se ha escrito sobre la princesa o esa noble de Castro. Claro, si de siglo itálico la mayoría se fijan poco, es cierto que cuando veamos si realmente el hijo existió o no existió, porque hasta eso hay serias dudas, tenemos que fijarnos en algunas cosas de las que incluso en este episodio cuenta. A mí me ha sorprendido, por ejemplo, al leer este episodio del templo de Melcar en Cádiz, él empieza diciendo simplemente, bueno, que llegan a Cádiz, al santuario, y empieza a describir, dice que se queda asombrado Aníbal de las mareas, o sea, ahí descubre las mareas, porque claro, él dice como en el Mediterráneo no hay mareas, pues claro, se queda asombrado y describe las mareas. Como sea, Aníbal, que es, por los que no lo sabéis, Aníbal realmente desembarca, pasa realmente toda su adolescencia, la pasa en Cádiz, él desembarca con su padre y su cuñado, cuando tenía 11, 12 años, desembarca en Cádiz y es donde se educa, realmente había visto más de una marea. El que no había visto una marea justamente era psilitarico, para que veáis un poco los recursos que realmente está utilizando en una literatura donde, bueno, pues, de la mayor parte de las cosas, efectivamente, si no, quizás no sean, no nos podemos fiar, pero al menos lo que sí hay que ponerlo un poquito en cuarentena, ¿no? Bueno, ¿por qué realmente sabemos tan poco, no? De un personaje que realmente, pues, un personaje en principio importante, ¿no? La mujer de una persona tan importante como Aníbal. Pues en primer lugar, por eso, pues porque es una mujer, es la mujer de alguien importante, pero es una mujer y no interesa más que en los episodios que tienen que ver con su marido. Y lo que compartió con su marido debió ser, pues no sé, es que posiblemente, quizás a lo mejor ni un año siquiera. Hay un compañero nuestro especialista que dice que a lo mejor hasta ni consumaron, ¿no? Porque pone realmente en duda el que ni siquiera tuvieran un hijo, ¿no? Es cierto que en cualquier caso, bueno, pues no interesa, ¿no? Además, todos los historiadores contemporáneos y también los posteriores, realmente lo que les interesa son relatarlas. Las gestas, las guerras, las batallas. Además, se trata del enemigo, ¿no? No se trata, si fuera de las gestas romanas, pero claro, se trata del enemigo. O sea, lo está relatando el vencedor, el romano. No tenemos, por desgracia, fuentes cartaginesas. Otra cosa, tendríamos muchos más datos, seguramente, y otro punto de vista, pero no es el caso, ¿no? Con lo cual, todo está también mucho más manipulado en relación a lo que ese historiador o ese escritor quiera decir o quiera demostrar, ¿no? Además, esto es una cosecha mía, me hace gracia porque, además, digo, no hay escándalos que relatar y también es cierto. O sea, parece que Inilce es como la mujer perfecta, ¿no? No hay escándalos que se puedan relatar ni ha habido tiempo de escándalos. Y, sin embargo, digo también lo de los escándalos porque, sin embargo, sí hay escándalos de hombres que sí relatan. Estoy pensando ahora mismo, según digo, estoy pensando, por ejemplo, en cuando, por ejemplo, Nepote, Cornelio Nepote y algún otro más, no recuerdo esta otra fuente, habla, por ejemplo, de la relación ilícita. Lo dice así, lo cuentan de una manera un poquito velada, pero da una relación entre Amilcar y Asdrúbal, o sea, el padre de Aníbal y el cuñado de Aníbal, Asdrúbal el Bello, dice lo del Bello con Retintín y viene a contar que ahí había más que una relación de yerno suegro. En cualquier caso, no había escándalos que relatar. Cuando lo sabía eran de hombres, curiosamente, pero en este caso, pues no los hay. Además, sí se trata de, se trata un poco para, digamos, despreciar y buscar defectos y cosas poco lícitas, ¿no? Justamente en estos generales, pues tan importantes, pero que son al final cabo el enemigo, ¿no? Además, claro, interesa solo como, o sea, la mujer, y en este caso de Mirce, interesa solo como un medio para contar otras cosas. Se utiliza esa, su imagen, su exposición, pero para contar siempre otras cosas. A partir de este momento, a partir ya de Silvio Itálico, claro, todo, hay unos grandes vacíos de información y claro, todos los historiadores o todos los que hacen relatos, pues intentan rellenarlo a su interés, con nombres, con hechos, con anécdotas, con finales inventados, pues bueno, y cómo mueren, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay finales inventados y todo está atendiendo siempre, pues eso, a intereses concretos de cada momento. Otro es verdad que es pura estética, es pura literatura, ¿no? Bueno, hay que darle una conversación, ¿no? Si no es realmente un ensayo, pues hay que poner unos textos, hay que poner unas conversaciones, ¿no? Entonces es pura estética, ¿no? Y bueno, y otras simplemente están utilizando precisamente esa imagen con algún fin. A lo mejor incluso el hecho, como veremos ahora, el hecho de que sea una mujer casi perfecta, a lo mejor tampoco es del todo inocente. En cualquier caso, está claro que desde el principio ya nace como una mujer, entre comillas, utilizada, ¿no? No solo desde el punto de vista histórico, ¿no? Del personaje histórico, como la mujer de Aníbal, sino, pues, cómo se relata, digamos, su historia, ¿no? Porque ya para empezar, se llamaba realmente Ibilce, porque ya vemos que Tito Livio ni siquiera habla de su nombre. Curiosamente, bueno, Silvio Itálico, en este discurso, él dice, en un momento dado, dice que su ancestro, este que os contaba, este Milico, que era hijo de Sátiro y tal, este Milico, pues, que realmente es el mismo nombre de Ibilce. Dice que es que es la lengua bárbara, pues, que hay una deformación, hay una corrupción, pero que realmente Ibilce viene a llamarse como su ancestro, es lo que comento. Curiosamente, a lo mejor esto es un dato que a lo mejor nos induce a pensar que quizás, ¿verdad?, que se llamaba Ibilce. Porque actualmente, se considera que esta palabra, Ibilce, bueno, pues, es un teóforo, ¿no? O sea, lo que contiene es el nombre de Melcar, ¿no? Y que seguramente significa algo así como la protegida de Melcar, para otros la hermana de Melcar, pero en el sentido de la amada, amada por ese Dios, ¿no? Entonces, realmente, bueno, y para otros, por supuesto, casi voy a decir la mayoría, se está inventando ese nombre, ¿no? Para el especialista se está inventando directamente ese nombre. Pero es cierto que, bueno, la propia composición y más con lo que él dice, es posible que no, que lo esté tomando de otro sitio, de una tradición o… Porque, claro, el siglo itálico realmente su principal fuente es Tito Livio y Tito Livio no dice nada. Sabemos que posiblemente también tuviera como fuente quizás a Quinto Eño, que sí que tiene también unos anales, es además contemporáneo, en este caso, a los hechos, mientras que, por ejemplo, el caso de Tito Livio, como sabéis, pues han pasado 200 años y en el caso de Sigrid Itálico han pasado 300, ¿no? De los hechos, pero este Eño sí es más o menos contemporáneo y, bueno, y escriben este libro cuando se conservan realmente muy pocos fragmentos, ¿no? Pero, bueno, hay una posibilidad. En todo caso, también es verdad que no sería solamente el caso de Ymirce, porque es que en toda la historia, al menos lo que cuentan de toda la saga, digamos, de Márquida, ¿no? Nunca hablan de las mujeres, ¿no? Pero es que además es curioso porque se conocen, por ejemplo, los nombres de los hijos de Amílcar, además de Aníbal, su padre, Amílcar, tiene otros tres hijos, quizá cuatro, pero al menos tres hijos, de los que sabemos sus nombres porque, bueno, porque uno es Aníbal y porque los otros dos participan en la Segunda Guerra Púnica y, bueno, pues son generales, que uno de ellos no, pero bueno, realmente están participando en esta guerra, ¿no? Y por tanto se menciona, ¿no? Sin embargo, hay tres hijas, supuestamente tuvo también tres hijas, que no se conocen, no dan los nombres. Lo cual no sería raro, sino el tema es que no dicen sus nombres, pero sí dicen de sus maridos. Entonces, bueno, dicen con quién las casan, pero no dan sus nombres, ¿no? Por eso luego la imaginación y el que, bueno, pues cuando se relata y que poner nombres, pues de todas ellas es verdad que se terminan inventando los nombres. Una de esas hijas de Amílcar es la esposa, al menos la primera esposa de Asdrúbal, ¿no? Que tampoco se dice cuál es su nombre en ningún momento, ¿no? Alguien se inventa que si se llamaba Sofonisbe o no se conoce el nombre y tampoco, y tampoco se conoce el nombre, bueno, de ninguna de las dos. Sin embargo, todos conoceréis la famosa novela de Flaubert, Salambó, ¿no? Pues esa famosa novela, pues le está poniendo nombre Salambó, le está poniendo nombre a una de esas hijas, ¿no? De esas tres hijas una se llamaría Salambó, pero se lo inventa él. O sea, eso no se sabe. Bueno, pues todo es así. Como veréis, todos estos son relatos que se van haciendo y se van construyendo porque hay huecos, ¿eh? Hay vacíos, digamos, de información que se van rellenando, pero que no son ciertos. Fijaos, en el caso, un poco por ver cómo de una mujer, que no sabemos ni el nombre o es posible que al final fuera Milce, ¿cómo se dice que es Milce, no? Porque claro, si no sabemos nada, realmente no sabemos nada. ¿Y cómo era? ¿Si era buena, mala, regular? Sin embargo, es curioso porque si lo hitálico se recrea y nos dice, yo he sacado todas estas cosas que se pueden deducir, todas estas características, estas bondades que se pueden deducir de Milce y que, bueno, y que se deducen directamente por las frases que él utiliza. Era virgen. Eso no lo dice. Bueno, era virgen porque dice colmó la felicidad del esposo con su unión virginal. Bien. Era fiel. Dice, su fidelidad merece ser venerada. Era joven. Dice, su juventud merece que las hermanas hilen tu destino sin prisa. Bueno, las parcas, ¿entiendes, no? Era madre, bueno, era madre, importante también, y para ti está observada la gloria de tan grandioso alumbramiento, es decir, el hijo de Aníbal. Era, estaba enamorada, por supuesto, enamoradísima de Aníbal. Y porque dice, ninguna fatiga puede doblegar un amor honesto. Eso dice ella, en su discurso de, hoy yo me quiero ir contigo a Italia. Bueno, quiero un poco también esto que veáis un poco el tono justamente de este poema, es que es realmente un poema, ¿no? Es valiente y fuerte, dice ella misma también, dice, ¿crees que no puedo yo, tu esposa, subir montañas heladas? Referiéndose a esos Alpes que tendría que atravesar, ¿no? Y luego, por supuesto, piadosa. Es una mujer piadosa. Ella reza y dice que reza al padre de las batallas, y le dice, ten piedad de nosotros, aleja toda desgracia y mantén esta cabeza a salvo. En este caso se refiere a la cabeza de Aníbal, ¿no? Bueno, al final, ¿realmente qué está retratando ello? Me recuerda más a lo que sería la romana ideal, ¿no? Una matrona romana, ¿no? Ahora, ¿por qué realmente está...? ¿Y por qué? En vez de decir, bueno, pues es una bruja, porque como es cartaginesa, es una bruja. Ah, pues no, es curioso. Entonces, ¿cómo es una mujer perfecta, no? ¿Y por qué, no? ¿Por qué realmente le interesa en ese momento a Silo Itálico hacer así? No sé, se me ocurre. Porque quizá Cástulo, claro, es en este momento, ya es una ciudad romana, una ciudad importante, y, bueno, posiblemente orgulloso de su pasado. Es posible también que sea porque, bueno, le interesa que Aníbal sea, no se la merezca, sea tan malo que, bueno, y la abandona y que, no sé, o, bueno, pues simplemente, no sé, puede ser que se trate de hacer más grande la victoria romana, ¿no? Es decir, con dignos contrincantes, ¿no? En fin, no sé, ahí lo dejo, ¿no? Pero es curioso como está claro que todo tiene que tener su intención cuando realmente está completando realmente un vacío importante, ¿no? Fijaos que, yo a veces pienso, realmente si hubiéramos tenido en este momento, no sé, un suetonio que era como el ola de la época, a lo mejor habría muchas cosas que se hubieran dicho y que tendríamos que desmentir. Pero es que ni siquiera podemos desmentir nada más que lo que se ha ido diciendo después. Bueno, incluso lo que dice Silvio Vitálico haciendo alarde de lo que sabe en un poema, ¿no? Un momentito, porque no pasa. Un momentito, porque no pasa la diapo. Ahora, ahora, ahora. ¿Va bien? Sí, perdonad. Bueno. Bueno. Un pequeño inciso también para los que no sabéis mucho de cartagineses y de romanos en esta época, solamente unas pinceladas para que entendéis el entorno político que está viviendo, que vive Inés. Estamos en el entorno justamente de la Segunda Guerra Púnica o las guerras romano-cartaginesas. Ha acabado la Primera Guerra Púnica y Cartago está sufriendo las consecuencias de una derrota que le ha supuesto que tiene que pagar una tremenda multa a los romanos. Necesita dinero, necesita recursos. Y, bueno, por otro lado, tiene una serie de generales, como Cretó Amílcar y sus hijos, que de alguna manera, entre comillas, les gustaría realmente tomarse la revancha. Esto es un poco lo que ellos dicen. Y posiblemente fuese así. De esta manera, Cartago, justamente por esta situación, está buscando su expansión. Le han desalojado de Sicilia. Ya no se busca justamente esa expansión en la península ibérica, donde, lógicamente, hay muchas colonias, antiguas colonias fenicias, que de alguna manera podían ser afines. Así pues, bueno, está buscando esa expansión, está buscando recursos. Cuando hablo de recursos, estoy hablando de hombres para esa expansión también, puesto que los ejércitos cartagineses, es verdad que están compuestos de un gran número de mercenarios. Y no es lo mismo que los ejércitos romanos, ¿no? De manera que necesita este tipo de recursos, pero, por supuesto, necesita recursos en metales, bueno, en dinero y en metales. Y qué mejor lugar que la península ibérica. Por otro lado, ahí están esos pueblos íberos, que por un lado están conquistados, realmente esa primera parte, digamos, de esa expansión, bueno, realmente la primera y la segunda, pero sobre todo la primera, con Amilcar, tiene mucho más que ver con una conquista. Y luego ya a partir de... Amilcar es este señor, veis la flechita, ¿verdad? En una segunda parte, digamos, hay un momento un poco más de alianzas y convenios justamente con estos pueblos íberos que son los que están poblando la península en este momento. Amilcar, que es el primero que inicia esta conquista y por eso es por lo que os decía, que desembarca en Cádiz con ellos dos, tanto con su yerno, con Asdrúbal y con Aníbal, desembarcan y a partir de ahí empieza esa conquista y esa política de pactos. ¿Qué ocurre? Que Amilcar, llega un momento, más o menos 220, algo, 28, algo así, 28, 29, no sé seguro, muere en un asedio a una ciudad y le sustituye a Asdrúbal. Asdrúbal está durante también, por cierto, en el momento este yo creo que Aníbal debe tener como unos 10 añitos, todavía no, aunque él participaba de las batallas, realmente su formación en una formación era erudita, le hablaba varios idiomas, por cierto, pero lo interesante es que realmente eso completa digamos su formación con lógicamente un muy importante adestramiento militar y in situ, es decir, que realmente él participaba de muchas de las batallas, junto con Amilcar y con sus otros hermanos que se van incorporando según avanza Meneda puesto que Aníbal parece ser que es el más mayor de los tres, eso no está claro pero parece ser que sí por los acontecimientos. Bueno, os digo, Amilcar muere, los institutos y Asdrúbal y Asdrúbal que es el fundador de Cartagena, de la nueva Cartagena, la nueva Cartago, la ciudad nueva, mejor dicho, esa nueva Cartago que hoy es Cartagena, la funda y digamos que ahí pues tiene su cuartel general. Él empieza también con una también con una cierta, sobre todo, digamos, batallas más de venganza dice él, o dicen respecto a la muerte de Amilcar, perdón, pero le sustituye cuando en el 221, más o menos, creo, en el 221 muere, en este caso envenenado, otra venganza, le sustituye a Aníbal. que en ese momento era también bastante joven. Curiosamente, ese año, el 21, es el año de la boda con Imice, según parece, pero bueno, él digamos que no está muy claro quién decide ese matrimonio. Digamos que todos estos pueblos íberos están algunos han sido conquistados porque no se dejan, realmente no hacen pactos, no pactan, pero hay otros de esos pueblos que son aliados, como es en el caso, por ejemplo, de Cástulo y de las ciudades alrededor de Cástulo que dependen de Cástulo, que según Tito Livio eran como 28 ciudades, pero no eran pocas. Claro, ¿me oís? Estaba oyendo un ruido de fondo. Bueno, cuando Aníbal toma el poder, no sabía lo que os iba a decir, sí, os quería decir que se inicia también una política de pactos que tiene que ver con, bueno, matrimonios, pactos matrimoniales, con princesas de la zona porque son la mejor alianza, por así decirlo. Es verdad que ya Amílcar lo había hecho con sus hijas, ¿no? Pero Asdúbal lo hace él mismo. Él se casa también con una princesa, tampoco sabemos su nombre, pero es verdad que ya se había casado con la hermana de Aníbal. Entonces no sabemos si ya se había muerto o como algunos historiadores especialistas en ese momento piensan, es que para esos casos se podía tener una, se podía ser polígamo, se podía tener una esposa más. Es casi, es una cosa que también como muy, como muy helenística, es como muy, es como seguir también los pasos, me recuerda un poco a Alejandro Magno también, Como también se casa con su Roxana y como le pide a todos sus generales que se casen también con princesas locales, ¿no? Por eso es una manera muy efectiva justamente de conseguir esa fidelidad, ¿no? y esa avianza. Bueno, pues, esto es un poco el entorno, ahí aparece Inicero. ¿Por qué Inicero? Interesa, porque efectivamente tenemos una política que están desarrollando los bárcidas en ese sentido, ¿no? Para asegurarse que estás. Bueno, voy, quiero enseñaros también las ciudades protagonistas, ¿no? Para los que no estáis muy familiarizados con estas ciudades de la zona. Tenemos aquí a Cádiz, ¿no? Estos son realmente reconstrucciones de lo que sería la ciudad fenicia en ese momento. Bueno, no todas, pero esto sí es la ciudad fenicia, ¿vale? Es decir, todas ellas, por desgracia, no os pongo de los restos que quedan porque, claro, todos tienen encima grandes ciudades que hacen imposible realmente poder hacer más que una reconstrucción. Hay realmente, bueno, como se diría, ruinas aisladas que realmente pues no son muy significativas. Por tanto, bueno, pues os pongo estas reconstrucciones. Esta es una reconstrucción bastante reciente porque esta vía, este canal, se sabía que existía, pero se han descubierto datos interesantísimos hace muy poquito tiempo, ¿no? Entonces, está un puerto, directamente el puerto, ¿no? Bueno, pues esta sería Cádiz, ¿no? Hoy la catedral debe andar por aquí, debe andar por aquí, es una catedral, es decir, que esto, lógicamente, ya no existe. Bueno, pues Cádiz que estaría por aquí, ¿vale? Bueno, ya lo veis, aquí, esta es esa ciudad, digamos, de Aníbal, la ciudad, digamos, que acoge, entre comillas, a Aníbal, la ciudad de su adolescencia y donde esa visita que hace Imidze con él, supuestamente, a ese templo de Medgar, ¿no? Esta sería la ciudad de Cartagena, pero la carta das púnica, la reconstrucción también de lo que sería, que no sería pequeña, se habla, no sé si, se habla hasta de 40.000 personas, me parece una burrada, pero bueno, no sería tampoco pequeña. De nuevo, lo mismo, pues no podemos tener una reconstrucción y la ciudad romana es más conocida, pero, bueno, pues no es la que interesa, digamos. Bueno, aquí tenemos Cartago, ¿veis? La ciudad de Cartago, bueno, Cartago, lo mismo, ¿no? Esta es la gran metrópoli, la ciudad de Túnez, que, bueno, se pueden visitar muchas cosas, aquí se supone que sí llega a Imidze, o sea, todos estos lugares los ha visitado Imidze, Imidze llega también a Cartago cuando, supuestamente, si es verdad, pues, Aníbal quiere que se quede fuera de peligro y que no pueda ser moneda de cambio con los romanos, ¿no? Y, por fin, este es el pueblo de Imidze, esta sería la reconstrucción de Cástulo, que Cástulo anda por aquí, Cástulo pasa el Guadalquivir, andaría por aquí, está por Jaén, está entre Linares y Baeza, ¿no? De hecho, dicen las fuentes, nos dice que era, que el Guadalquivir era navegable hasta Cástulo, o sea, fijaros la importancia del lugar, no solamente por eso, sino por lo que vamos a ver ahora que es por la impresionante riqueza en las de plata que tenemos. Bueno, estos son los restos que quedan en la ciudad muy grande, por cierto, prácticamente de Cástulo, ¿no? La mayoría seguramente son también román. Bueno, vamos a la novia. Bueno, Aníbal, cuando, a través de estos pactos matrimoniales, pues, se casa con Imidze, Imidze no sabemos qué edad tiene porque nadie nos dice nada, ¿no? Aníbal debía tener unos 26 años y Imidze, bueno, si hacemos caso a alguno de los relatos posteriores a los que realmente de los que nos creemos mucho, moriría hacia el 214, es decir, bueno, que moriría muy joven. Pero, claro, no sabemos realmente si, aunque el matrimonio se haría en el 221 o 220, pues, no sabemos si sería adolescente, incluso sería una niña, como piensan algunos. Es que, a lo mejor, ni siquiera consumo, como, efectivamente, piensan algunos investigadores. En cualquier caso, bueno, podéis ser también incluso lo contrario, viuda y, bueno, pues, se da simplemente como matrimonio para sellar esa alianza, ¿no? Eso, eso por un lado. Por otro, bueno, ¿era una princesa? Pues, no todo el mundo está de acuerdo. Bueno, si el itálico habla de princesa, pero podría haber sido simplemente la hija de un régulo local, de una aristocracia de la zona, importante, en todo caso, debería ser muy importante porque si no, Aníbal no se hubiera casado con ella cuando realmente lo que interesaba era justamente obtener realmente importantes beneficios, ¿no?, de esa boda. ¿Es, por tanto, una boda de interés? Pues, sí, evidentemente, es una boda de interés. Que yo no digo que no se quisieran, atención, no digo que no se quisieran muchísimo, digo que era una boda, lógicamente, era una alianza, era una boda política, eran, era parte de esas alianzas matrimoniales, que además tenía mucho que ver también con esa institución de, 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 y vera también de la hospitalidad, entonces, ya vivía en la propia tradición de estos pueblos íberos, ¿no?, seguía en la tradición, esa fidelidad y esa fides devotio, ¿no?, como uno, obtiene, obtiene, esa fidelidad, el otro obtiene ese, ese apoyo, en fin, en este caso, claro, podría ser desigual, pero depende, depende, porque fijaos, ¿qué, qué tiene Aníbal? En primer lugar, esa fidelidad de esta ciudad, pero claro, la fidelidad de esta ciudad, estamos hablando de esa ciudad y toda, y todas esas ciudades de la Uretania que, 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 que dependían de, de alguna manera de, de Cástulo, ¿no?, y nos dicen que, había mínimo 28 ciudades, ¿no?, eso nos cuenta Libia, ¿no?, obtiene esa fidelidad porque, se necesitan esos apoyos, pero no, no, no estamos hablando ahora contra Roma, ahora estamos directamente hablando, obviamente, contra otros pueblos íberos que, donde están en guerra, también los oretanos, ¿no?, obtiene también Aníbal de, hombres para la guerra, hablábamos de esos famosos mercenarios que necesitan hombres para la guerra, entonces siempre, en ese pacto, sobre entrar esos hombres que, pues, que va a llevar, ¿no?, en este caso, además los va a llevar efectivamente a, a Italia, lo va a llevar contra, en la segunda guerra cúnica, contra, contra Roma, ¿no?, y lo más importante, y ahí está la clave de por qué Cástulo y por qué ella, ¿no?, y es la explotación de las minas de plata que, últimamente, es la clave de la elección. Esto es que, esto es que ya me he enrollado demasiado. Bueno, las minas de plata de Cástulo eran importantísimas, se dice que el propio Aníbal amplía muchísimo, lo dice Tito Livio, abre muchísimos más pozos y que sacaba muchísimo rendimiento de esas minas. Eso, esa plata, es lo que le sirve justamente para poder montar esos ejércitos con los que luego, pues, va a atacar Roma. En primer lugar, también, porque todas esas monedas, además, se ve en ese momento como hay muchísima, muchísima, se emite mucha moneda, es la típica moneda, veis además como los bárquidas, una parte del elefante típico, como se pone como si fuera Hércules, ¿no?, ¿veis? Y es muy típico, ¿no?, esto en el CAF, ¿no? Bueno, todo eso que os decía eso, que se puña mucha moneda y eso da una estabilidad importantísima, ¿no?, el hecho de que los mercenarios sepan que van a cobrar y que hay una estabilidad, ¿no? Aquí se están intentando, precisamente, que no les ocurre como les había pasado al final de la Primera Guerra Púnica, que claro, como pierden esa guerra y tienen una multa importante, no pueden pagar a los mercenarios o a alguien, un enemigo, no pueden pagar a los mercenarios y hay una red de mercenarios que se sublevan y tienen un gran problema con el que casi, bueno, cae, casi, casi, cae Cartago, ¿no? Esto no quieren que se vuelva a repetir y buscan plata y, bueno, pues la mejor vía pues es directamente ir a Cástulo. Cástulo, la zona también de Cartagena donde hay minas que en esa época de Aníbal también se abren muchísimos pozos pero claro, precisamente por eso Asdrúbal había fundado ahí la ciudad y también se había casado con una de las princesas de esa zona, precisamente, lo cual les lleva directamente a que princesa novia igual a plata control de minas en fin, asegurémonos justamente los recursos para poder ir a la guerra, ¿no? Así es que Emilce, la princesa pues fue muy bien elegida por tanto y no podemos decir más que que es un instrumento político en este caso bueno, pues de primer orden pero que para Aníbal pues fue imprescindible tanto para su expansión territorial como para esa revancha romana que posiblemente pues sí que quisiera tener voy a acelerar porque me deja ahora bueno vamos a rebatir también muy rápido si realmente tuvo un hijo pues parece ser que no está muy claro es bastante improbable sabéis como hemos dicho que sólo lo menciona Silvio Itálico además no le pone nombre y el resto de los historiadores mucho más cercanos es que ni siquiera lo mencionan es muy curioso porque Tito Livio sí que menciona refiriéndose en la tercera enfunca república a uno a un individuo que se hacía llamar a Aníbal y que decía que era hijo de Aníbal que dice no, no, no tuvo hijos realmente ese impostor habla de ese impostor entonces todavía mucha más razón para no dar crédito ¿quién añade entonces estos datos? pues bueno ya lo hemos visto Silvio Itálico os he contado bueno pues que cómo va añadiendo tal cómo le mete y claro y cómo además le mete yo creo que quizá incluso en parte sea por eso o sea le está poniendo hasta hablando de ese sacrificio de esa de esa costumbre horrorosa de la que hablaban los romanos de que sacrificaban a los niños entonces le sirve le viene estupendamente ¿no? para contar todo eso ¿no? esto lo añade lo añade Silvio Itálico y y también lo añade mejor dicho realmente él está insistiendo mucho en ese caso en que bueno es algo malo ¿no? es en esa maldad y en esa crueldad de los romanos ¿no? también es posible que esté hablando del hijo y de esa de su mujer y su hijo en Cástulo bueno no en Cástulo no en ese momento sino que son de Cástulo quizá porque hay que justificar también el hecho eso dicen algunos historiadores en que de que luego los propios romanos van directos nada más llegan a la península van directos a Cástulo van a las minas lógicamente a Cástulo y a Cartagena ¿no? van a por las minas ellos van a hacer lo mismo ¿no? pero realmente toman Cástulo una crueldad tremenda no tanto Cástulo como una ciudad de al lado pero bueno entonces están de alguna manera justificando como claro había que hacer había que hacerlo ¿no? en fin es una razón bueno a partir de ahí la información se desborda aquí todo el mundo añade cosas pero claro se añade el nombre de Aspar y miles de adornos yo he recogido de los por ejemplo que todo el mundo menciona te vas a quizá a los cinco libros primeros de la Clínica General de España a Florian de Ocampo que este ya es un espectáculo ¿no? todo lo que va añadiendo el texto como ya incluso bueno no solamente por supuesto se llama Aspar sino hasta dice cómo votan cómo votan para cómo en los sacrificios a Saturno y el habla de los sacrificios que hacían los cartagineses a Saturno pues cómo cómo sacan las papeletas en fin hace toda una literatura en fin la muerte ocurre lo mismo no hay ninguna fuente que nos hable de la muerte de Inice incluso Silvitálico la deja encartado y nunca se supo más ¿no? de nuevo Florian Ocampo él habla y dice sí que dice que muere de peste en Cástulo no había muerto en Cástago y de repente está en Cástulo pero hay quien dice que bueno no es que el barco que se fue pero que luego cogió otro barco hay quien dice que realmente murió no solamente no en Cástulo sino que murió en una tempestad que se hundió el barco en fin hay novelas para todo pero en cualquier caso quizá la que más se repite es que muere de peste pero en Cástulo lo cual nos hace pensar que entonces volvió pero ¿cuándo? cuando ya era romano porque fijaos que Cástulo cae rápidamente en manos romanos es verdad que luego se recupera y vuelve a caer y en todo este esta descripción rocambolesca con todo este problema hay una descripción rocambolesca de cómo si seguramente ella se esconde no se esconde para que justamente cuando están los romanos no se esconde pero cuando no está una historia tremenda por eso digo que realmente todas estas crónicas al final son las que están sirviendo de base muchas veces para hacer una historia que realmente no existe y que además es contradictoria en muchos casos por supuesto que estos cronicones son los que están dando y han dado pie a identificar por ejemplo esta estatua de la que os hablaba antes que tenía en la portada esta estatua de la plaza de Baeza con una escultura que según vamos en los folletos turísticos te dice que por supuesto es una estatua ibérica ya me contaréis que tiene esta estatua ibérica y que habría estado pues la recuperaron de Cástulo de la vecina Cástulo y que habría estado por supuesto en la tumba de Inice porque además se trajo de allí es verdad que está en una fuente como podéis ver aquí está en una fuente y parece que estos leones sí proceden de Cástulo bueno en fin no lo sé pero en todo caso en fin ella ella no solamente es seguro que no procede de Cástulo porque fijaos esta es la fuente actual que la restauran con mucho cuidado y tal pero yo me he ido a fotografías antiguas que es la misma fuente y no sé si veis que no es para nada la misma estatua en fin no es Inice efectivamente ni ella ni siquiera ella es Inice bueno y ya acabo aquí ya acabo el llamado porque ya es un poco pues ya como en la actualidad pues también utilizando pues también como lo hizo el señor itálico utiliza una historia de la que conoce realmente muy poco lo utiliza para lo que él quiere contar pues también nosotros lo hacemos entonces pues ahora existen decenas no decenas existen muchísimas novelas teatros representaciones poesías cánticos todo a Inice es muy interesante por ejemplo yo he puesto aquí algunas fotografías que he sacado por ejemplo de las representaciones que hacen todos los años en Cartagena de la boda completamente de la boda de Inice con Aníbal todas las representaciones es eso porque hay hay una obra teatral que es la boda de Inice hay biografías de Inice la mayoría claro son una cosa novelada que no aguantan por supuesto no soportan la más mínima crítica histórica pero bueno responden pues eso a intereses económicos entretenimiento de difusión de conexión social yo no digo que todo sea que no tiene por qué ser negativo en fin incluso político hasta el punto fijaos que hoy Inice es un símbolo del amor romántico de la belleza de la mujer cuando posiblemente no sabemos si hubo amor ni siquiera casi casi ni si se conocieron y de la belleza de una mujer incluso la que más me ha llamado la atención es casi la personificación de Andalucía digo la personificación bueno de un lugar de un lugar pero concretamente hay unos versos que he recuperado y ya con esto a cabo porque me ha hecho mucha gracia Inice es la personificación de Andalucía fijaos unos versos del 1982 dice Inice la de siempre tú misma la del cabello suelto la del diente poblado de espigas y metales tan ancha tan morena tan radiante y fecunda amada mía ahí he quitado alguna para decir estas otras dos frases que me han hecho mucha gracia la del pubis surcado de olivos la del ardiente sexo navegable el guatanquivir los olivos bueno pues es un instrumento hoy es un instrumento más y fijaos que bueno de lo que sabíamos pues realmente sabemos poco y bueno aquí me quedo y muchas gracias Victoria bueno se abre el turno de preguntas si todos aquellos que quieran hacer alguna pregunta que algo que les haya quedado en el aire o alguna que les cuadre hay un que más me parece que tenía una pregunta Daniel Pérez y Neocartaginesa no sé quién estaba hay una Imilce también bueno que conste que a mí en Túnel me llaman Imilce los tunecinos tienen mucha gracia bueno pues entonces cualquiera de vosotros de los tres candidatos que empiece uno pregunta Herrero Merce ¿pudo ser Imilce aparte de princesa una sacerdotisa Ibera? fíjate pues que puedo ser cualquier cosa es que es que no sabemos nada es que ya habéis visto pudo ser he puesto alguna 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 fotografía que la ha sacado porque hacen cosas muy chulas desde el museo de arte ibérico el de Jaén y entonces intentan bueno a partir de justamente de las figuras de los santuarios y alguna la intentáis identificar también con Imilce pues si podría ser es que fijaos hay también bueno hay muchas cosas que no he contado pero hay por ejemplo hay un relato que dice incluso que se conocía bueno es que de hecho estoy pensando que incluso en la teatralización esta que hacen en Cartagena se conocen supuestamente se conocen en Imilce y Aníbal se conocen en Cartagena en el templo en un templo no recuerdo en cual pero se conocen allí y entonces claro hay todo es posible porque habla claro empiezan a hablar como que bueno hay estas cantoras como cantan entonces parece que fueron las sacerdotisas pero vamos esto entra dentro del imaginario que en algún momento no he podido seguirlo todo porque no sabe todo lo que se ha escrito dentro de esos imaginarios que no sabemos nada sabemos que sabemos seguro que parece ser que Aníbal tuvo una esposa y que parece ser que era una miembro de una aristocracia oretana y verá de cástulo muy bien dice neocartaginesa Victoria que que ella cree que en el templo de Tanit es donde se conocen no no creo que espera creo que creo que uno que habían encontrado yo creo que es por eso porque han debido encontrar como se llama bueno si es el de Tanit pero es la diosa la diosa local que se asimila a Tanit efectivamente tiene razón que no me acuerdo como se llama Austriguis puede ser los que sois más más ibéricos alguna cosa así porque yo creo que hay un templo un mosaico que se encontró no hace tanto donde justamente aparece ese nombre entonces claro queda bien utilizar este templo al final es todo así fijaos pregunta Alicia si podremos volver a ver estas conferencias tan interesantes pues nada Alicia muchas gracias por tu interés y si desde luego la idea es que bueno esto se está grabando y se subirá a Youtube todavía no sabemos exactamente cuándo ni sea nuestro canal o el del museo o ambos pero bueno estad atentos a las redes sociales de Barbaricum y a los emails del museo de San Isidro y yo creo que ya pronto podremos deciros algo ¿alguna pregunta más? bueno pues yo sí yo sí tengo no se sabe no se sabe bueno yo he excavado en Cástulo como sabes de mi época joven de los tiempos de de los tiempos de Maricastalla y bueno hay algunas cuestiones que son interesantes yo creo que como tú bien has dicho la figura de Imilce sea verdadera o no lo sea simboliza muchas cosas eso es cierto ¿no? pues simboliza fundamentalmente la unión del pueblo de los oretanos generalmente se dice que su padre era el rey pero no no tenía el rey bueno es esos pactos que se dan siempre entre caudillos y y reyes o jefes de los locales en los que la mujer es como una moneda de cambio por lo tanto yo dudo mucho que en el caso de que sea verdad todo esto hubiera mucho amor o sea esta mujer la han entregado la entregaría a su padre y su pueblo al cartaginés como para sellar un pacto que era un pacto de colaboración y como tú muy bien has dicho pues los cartagineses estaban interesados en hombres para ir a la guerra y en los metales que era muy importante porque Castulo era una de las principales minas de plata de toda de todo la de todo el sur de la península ibérica ¿no? por lo tanto yo estoy totalmente de acuerdo y cuando tanto Tito Livio como Silvio Itálico tratan a este personaje yo creo que no lo no se no explicitan más porque les da igual lo que les interesa es que hubo ese pacto y que hubo una mujer que fue la que de alguna manera estuvo ahí en ese pacto y ya no les preocupa más lo que esta mujer pudiera ser ser ¿no? pues eso es típico de Livio y las fuentes antiguas en general por lo tanto a mí me parece que lo que has planteado tiene mucha coherencia me ha gustado mucho después hay otro otro punto muy interesante porque claro todo esto son construcciones son construcciones que están explicando una realidad pues de una manera poética y entonces la mujer abandonada esta mujer que es enviada ¿no? a África en principio para que no la pase nada pero en realidad porque la mujer no puede acompañar a los héroes en sus grandes acciones es muy curioso porque a las mujeres no las dejaban participar en las grandes acciones las utilizaban pero cuando iba a venir el momento más importante las abandonaban ¿no? me estoy acordando de Neas el gran héroe fundador cuando sale de Troya se lleva a su padre a cuestas se lleva a los penaces se lleva al hijo a escaneo de la mano y la mujer se la deja en un árbol porque como se cansaba ¿para qué iba a servir? la mujer no tiene ningún protagonismo en las grandes hazañas históricas o me estoy acordando de Hasson y los arbonautas ¿no? Hasson utiliza a la princesa para que le dé el bello cinodoro y después en cuanto puede abandona Medea de la manera más rastrera posible cuando ya él ya vuelve con éxito ¿no? o Teseo cuando vuelve de Creta con el abandono de Ariadna ¿no? por lo tanto es curioso que son topos topos históricos independientemente de que existiera no esta mujer en sí pero sí lo que esta mujer significa ¿no? esos pactos entre indígenas y cartagineses en este caso ¿no? por lo tanto muy bien después me ha interesado mucho me hubiera gustado que hubieras dicho algo más de cómo utilizan esto en los historiadores patrios para justificar ciertos acontecimientos históricos en la península ibérica ¿no? lo de Florian de Campo por ejemplo ¿no? y incluso como hoy se sigue utilizando esa estatua que tú has hecho un poco para justificar la historia de nuestra patria ¿no? a través de dos textos pequeños que al final lo dicen mucho ¿no? pero bueno es esta utilización que no tiene por qué ser tan poco negativa en eso estoy de acuerdo contigo ¿no? pero a lo que voy un poco por lo que se ha planteado hace un momentito ¿no? el tema de si era una sacerdotisa o no de Melcar creo que le habéis dicho o de quien sea ¿no? o de Tani ¿no? no hay que olvidar que Cástulo era un puerto claro en la Acrópolis y después abajo está el Guadalquivir es un puerto es un puerto que va a salir a otras partes más interesantes del Guadalquivir y por ahí se bajaba todo el mineral y todo esto como tú bien sabes y por eso he empezado diciendo que yo excavaba de un Cástulo yo junto con el profesor Moreno Arrastio al que tú conoces bien y con nuestro querido desaparecido Fernando López Pardo cuando éramos estudiantes excavamos el templo fenicio de Cástulo y es un templo que como tú sabes es este templo que tiene el suelo de conchas y ahí estuvo Fernando López Pardo López Pardo días y días limpiando las conchitas y bueno pues ese templo pues yo no sé si tenía sacerdotisas o no los tenía pero podría tenerlas porque es un templo fenicio la estructura es fenicia y está en Cástulo está abajo no está arriba en la acrópolis pero está abajo en el puerto y entonces bueno pues quizás ¿por qué no? es una hipótesis pero bueno no es descabellada que pudiera también haber ahí un culto también a Melcar o a un dios indígena o una diosa indígena que después se haya sincretizado con Tánis ¿no? me parece no sé ¿qué piensas? que perfectamente pero claro el templo del que hablan normalmente los cronicones y luego después lo que realmente se supone que no es en Cástulo que es en Cástulo que es en Cástulo pero no me digas por qué porque porque no la habíamos excavado todavía nosotros el templo del Cástulo fue posterior porque somos viejos pero no tanto como para los cronicones es verdad que lo de las conchas es interesante porque bueno además no sería estoy recordando ahora justamente en Alcorrín donde también encontramos muchísimas conchas y estás hablando también cómo limpiábamos conchas pero que la concha al final yo estoy de acuerdo con todos los que asocian las conchas a los templos orientales eso también se ha dicho mucho que no que posiblemente la mayoría que no solo antes no tradicen aquí pero no es verdad realmente la mayoría es que más hay paralelos en Oriente no hay más que ir a oír por ejemplo los artículos de Cacena que ahora es que da gusto cuando habla justamente del sentido de las conchas en Oriente pues bueno que sin duda y ojalá pudiéramos decir pues sí y además era sacerdotisa de ahí pero vamos no sé es como otras leyendas que están encubriendo o explicando hechos históricos y sobre todo fenómenos más que hechos reales yo creo más fenómenos y circunstancias y situaciones y en este sentido me parece muy ameno de verdad y muy interesante muy bien gracias Victoria me alegro ¿alguna pregunta más? sí neocartaginesa Victoria te pide bibliografía para su TCG a ver dame tu dame tu mail ponme tu mail ¿te lo escribo a los mensajes? sí venga vale que me gusta mucho este tema bueno o si quieres no espera te voy a dar el mío porque me apetece dártelo te voy a dar vale y tú me envía vale ya verás por qué me apetece dártelo mira mi nombre es victoriatanit me encanta arroba arroba yajo.es me consta que el victoriatanit no es actual lleva como 20 años desde que creamos el centro de estudios de oferencia públicos todos nos pusimos un nombre así y este es mi único el único nombre que dirección mail que he tenido Victoria Tanit es que de hecho a mí me dio historia o sea de la antigua Benínsula Ibérica José Luis López Castro que estuvo excavando allí en Útica claro se ha matrícula su asignatura o sea me gusta mucho este tema yo también tengo la Tanit lo único que la tengo tatuada y este tema pues me interesaba mucho lo único que llega un poco tarde y me da un poco de rabia por eso eso es otro tema si Tanit era Tanit sí ese símbolo era Tanit no vamos a Tanit y Asparte hay mucho lío ahí pues muchas gracias a ti ¿alguna pregunta más? ¿algo que quiera apuntar algo más? bueno pues si no hay más preguntas yo le pido quiero despedir junto junto con el con el director del museo Eduardo Salas este ciclo de conferencias voy a primero despedirlo yo y después le doy paso al director del museo para que finalice esta despedida primero quiero agradecer al público que ha asistido a estas conferencias que ha sido un público numeroso muchas gracias porque aunque al principio empiezan más y luego las últimas conferencias decae un poco el interés el público algunos ya no ya no vienen pero sigue habiendo un aforo un aforo bastante bastante completo y bastante interesante no solamente tenemos gente de Madrid sino que tenemos gente de otros lugares eso es lo bueno que tiene el hacerlo online si lo hubiéramos hecho presencial esto no hubiera podido ser posible pero bueno al final ha salido pese a todas las dificultades debo pedir un poco que nos excuséis por algunas dificultades que hemos tenido en algunas de las conferencias nosotros somos especialistas en historia antigua estudiamos historia antigua algunos opositaron como profesores de historia antigua otros hemos opositado tres veces como profesores de historia antigua pero jamás hemos opositado como técnicos de informática y como en mis oposiciones y en las del resto de los compañeros no venían temas de técnicos de informática pues creo que bastante esfuerzo hemos hecho claro como no somos técnicos de informática pues algunas veces pues las cosas salen un poquito mal pero luego siempre las hemos terminado arreglando ¿no? entonces quiero justificar estas situaciones que se hayan podido dar en algún momento ¿no? quiero agradecer también a las organizadoras de este ciclo conferencias Ana de Francisco Heredero María Fernández Portancasa y Marina Díez Burgueal porque ellas han llevado o llevan siempre la peor labor ¿no? que es la de recoger los 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 asistentes los mails las notificaciones los contactos el grabar el que todo salga bien y son también las que se llevan los mayores berrinches cuando algo falla un poquín ¿no? entonces bueno pues nunca les estaremos lo suficientemente agradecidos sobre todo en las circunstancias estas del online ¿no? también quiero agradecer como siempre y mi agradecimiento es profundamente sincero al director del Museo de San Isidro Eduardo Salas y a la encargada del ciclo en el Museo María Victoria López Herbás de que hagan posible que estas jornadas sobre historia de las mujeres sigan adelante este es el quinto seminario y lo hemos hablado ya y esperamos que haya un sexto seminario y que haya un séptimo y un octavo pero es cierto que sin la colaboración del museo el seminario quedaría un poco deslavazado y sobre todo no sería tan interesante me estoy refiriendo sobre todo a cuando es presencial ¿no? porque la ayuda del museo está siempre pero cuando es presencial el poder dar las conferencias en el marco del museo y en la zona donde está situado el museo la verdad es que es que es un es un honor yo nunca lo podré decir nosotros estamos todos encantados y bueno desgraciadamente este año por las razones que todos sabemos no ha podido ser y quiero dar también las gracias a la asociación barbaricum a la que pertenezco por el apoyo que ha dado siempre y como se ha volcado todos los miembros de la asociación en estas jornadas también en otras actividades de la asociación pero también en estas jornadas sobre mujeres y nada más ahora doy la palabra al director del museo Eduardo Salas para que cierre definitivamente el sitio gracias Rosa bueno primero felicitar y dar las gracias a la Victoria porque ha sido una conferencia preciosa ya sabíamos que le iba a ser pero bueno lo hemos podido yo creo que lo hemos pasado muy bien y ha sido una excelente clausura y por supuesto pues igual que ha hecho Rosa pues dar las gracias a todas las personas que nos han seguido estas semanas ha habido bueno la verdad es que todas las conferencias han tenido una excelente acogida y también dar las gracias a todos los profesores que han participado a todos los presentadores porque todos los miembros de Barbaricun han ido presentando a los distintos conferenciantes y por supuesto pues a Rosa que ha sido a Rosa Sanz que ha sido la directora del curso a las coordinadoras a Ana de Francisco a María Fernández Puerta en casa y a Marina Díaz Burial que han estado luchando con las tecnologías además con lo patosos que somos todos los de Letras para estas cosas pues bueno es admirable que hayan conseguido sacar adelante aunque haya habido algunas dificultades pero se han podido al final emitir todas las conferencias y también se han podido grabar y además se colgarán en la web lo antes posible también quiero dar las gracias a María Victoria López Herbaz y a Araceli Hernández que son las que se han encargado desde el Museo del Ciclo y bueno pues lo único que queda es que bueno yo estoy seguro que continuaremos el año que viene con esta colaboración porque la verdad es que es un gusto colaborar siempre con Barbaricum siempre se les ocurren temas sumamente interesantes y al año que viene pues estoy convencido de que nos sorprenderán con otro Ciclo igual de interesante que todos los cinco anteriores y bueno pues a los que no os vean pues ahí quedamos quedamos emplazados para estas mismas fechas más o menos el año el año que viene muchísimas gracias a todos hasta pronto hasta pronto y y Gracias por ver el video.